¡Dai, trivié, salé! ¡Corta, porta, trivié, salé! ¡Corta, porta, trivié, salé! ¡Dai, trivié, salé! ¡Corta, porta, trivié, salé! ¡Corta, porta, trivié, salé! ¡Un capitán! ¡Cesoro un capitán! 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 Gracias a todos por estar venidos aquí Hablaremos rigorosamente en Triestino Porque somos amigos Estamos aquí hoy Para agradecer Una persona, un jugador Un amigo Que ha hecho la historia de nuestra squadra Y que, como en Triestino, se ha tatuado nuestra maia su la pelle Entonces, hoy se está organizado así Para bien y mejor En el último momento El tema que vivimos a hacer una cosa del genere Sería bien hacerla frente a 5.000 personas Pero, por supuesto, no se puede Para el momento Pero lo haré primero o después Y, intanto, es un agradecimiento de estas personas que son aquí De tus amigos, compañeros de la squadra Que ha ayudado, supportado Que ha apoyado también en todos estos años Y que representa un poco la ciudad Entonces, a nombre nuestro Y a nombre de la ciudad Gracias por todos estos años Con la nuestra maglia Gracias por ver el video ¿Cómo está la panía? ¿Qué? y las palabras serían muchas. Serían muchas. Estoy contento de este aspecto y creo que sea la cosa más bella de poder... de haber compartido con ustedes momentos de alegría, de haber podido hacer, solo así, de lo que está para mí en la pala canestro y en la pala canestro Trieste. Entonces gracias, gracias porque cada movimiento está compartido con ustedes, está mi sueño hasta cuando era picio, hasta cuando él, su papá, me llevaba a hacer el básquet, que me dejaba a guardar los más grandes, a Daniele que jugaba y a todos los demás, y lo he hecho. Lo he hecho, lo he hecho. ¡Gracias! Tengo una cosa a decir, porque tanta gente te quiere bien, y todo esto es fundamentalmente porque eres un amigo enorme, y lo he hecho. ¡Gracias! 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 Un piccolo omaggio per ti, il coro, da parte dei ragazzi. ¡Gracias! Quanti ! que que la presencia un po', del nostro… Eh… …essere. Leggi la t, perché fa più effetto letta la t. Sire capitano de Trieste è un onore. Sire capitano de Trieste e triestino è un privilegio. Grazie di tutto. Cono. Gracias. Gracias. Gli inizi, el primer torneo a Matera, Orlando en Florida, l'esordio en primera squadra a 15 años, la promozione, la premiazione, la rivalta a Storosport. Sono una lunga serie di foto, da quando ero piccolo, qua vedo una premiazione con Dipy, che avevo tutti la stessa polo, mi nome era Dada e ero con la polo de casa. E una lunga serie di bei momenti passati con gente mona come questo, come quella, come quella e con tanti altri. Allora, per fortuna non leggo perché là ci sono altri miei ex compagni di classe e sanno che leggere la voce alta è sempre stato un problema, quindi questo lo guardo a casa e pianzerò da solo. Allora, tanto giustamente come Garicuzzi dicono, questo è una fine ma è anche un grande inizio, quindi avremo piacere assieme a voi di brindare a questa nuova situazione, nuova emozione, nuove situazioni. No, no, no Hai compagni Даесь già mi ha costapato nella prima volta Au prima volta l'ha costapato a squares Si abbiamo trovato un capitano Un capitano, un capitano, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. ¡Ale, ale, 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 silenziales, cuando estaremos en la última noche, como la bomba el tipo exploderá, si vienes aquí, vienes aquí, vienes fuerte, vincerá. Gracias a todos, fuerza capitano, siempre.